Bueno, buenas noches a todos, a todas. Vamos a iniciar esta reunión, este encuentro de trabajo. Y he estado esperando con ansias la gente, ¿no?, en su casa. Así que voy a llamar a una cadena nacional de radio y televisión para que todo el país pueda ver este encuentro. Encuentro necesario, encuentro por la paz. Me avisan cuando esté ya lista la cadena nacional de radio y televisión. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Buenas noches a toda Venezuela. Estamos desde el Palacio Presidencial de Miraflores en el encuentro por la paz, en el diálogo por la paz, que gracias al trabajo que se ha hecho de acercamiento de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, del Vaticano. Y bueno, la voluntad política manifiesta de los distintos sectores políticos aquí representados. Hemos convocado aquí, en el Palacio de Miraflores. Yo, antes de iniciar, unas palabras de saludo y transmisión del mensaje que quiero dejar en el inicio de este encuentro. Quiero saludar la presencia de la Mesa de la Unidad Democrática, la MUT de Ramón Guillermo Aveledo, coordinador del diputado Henry Ramos Alud, del diputado Omar Barbosa, del gobernador Enrique Capriles Radonqui, del secretario general de COPEI, Roberto Enríquez, del secretario general de la Causa R, Andrés Velázquez, del secretario general de Primero Justicia, del secretario general de Diputado Julio Borges, del gobernador Henry Falcón, del estado Lara, del gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, de Simón Calzadilla, secretario general de Avanzada Progresista, Movimiento Progresista, de Juan José Molina, secretario general de Avanzada Progresista. Igualmente, quiero saludar de manera muy especial a nuestros invitados internacionales, el nuncio apostólico de su santidad, el Papa Francisco. Bienvenido. Igualmente, la canciller del gobierno colombiano, del presidente Juan Manuel Santos, María Ángel Holguín, el canciller Figuereido, de la República Federativa de Brasil, del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, el canciller Ricardo Patiño, del gobierno del Ecuador, del presidente Rafael Correa. Igualmente, se encuentra la comisión política de paz, de la conferencia de paz, que instalamos aquí el 26 de febrero. Quiero también saludarlos. Se encuentran el diputado Pedro Pablo Fernández, el diputado Irán Gaviria, el periodista Vladimir Alaúna, Vladimir Villegas, el periodista, entrevistador, ex vicepresidente, el querido amigo José Vicente Rangel, el diputado Elvis Amoroso, y bueno, el ex ministro, articulista, y hombre de la política de muchos años, Leopoldo Puch. Gracias por asistir. Igualmente, quiero saludar a la delegación de las fuerzas bolivarianas, patrióticas, chavistas, el compañero Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional, y primero vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, la compañera Cilia Flores, miembro también de la Dirección Nacional del PSUV, el ministro y vicepresidente de Economía, compañero Rafael Ramírez Carreño, la coordinadora del Gran Polo Patriótico, y diputada, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Blanca Ecaup, el compañero gobernador del Estado, Anzuategui, Aristóbulo Isturiz Almeida, el alcalde de Caracas, Jorge Jesús Rodríguez Gómez, Ayul Yabur, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela y del Gran Polo Patriótico, Didalco Bolívar, secretario general del Partido Podemos del Gran Polo Patriótico, y José Pindo, secretario general del Movimiento Político Revolucionario Los Tupamaros, bienvenido. Bienvenidos a todos.